Por más de 82 años, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara ha formado a miles de médicos comprometidos con la sociedad. La Universidad Autónoma de Guadalajara nació en el año de 1935 y junto con la Universidad Autónoma de Guadalajara nació la Facultad de Medicina. Esto nos hace reflexionar que tenemos egresando 82 años profesionistas de la salud y durante este lapso, pues la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara se ha consolidado como una de las mejores, con más experiencia, que nos ha permitido evolucionar y actualizar currículums de manera permanente, como el que tenemos actualmente, que es un currículum basado totalmente en competencias. Pero además, nos ha permitido formar un cuerpo académico de alta calidad, un cuerpo académico de lo más variado, especialistas con maestría, con doctorados, médicos generales y que a la postre nos permite dar una mejor capacitación, una mejor calidad educativa a nuestros alumnos. Y por si fuera poco, también tenemos una serie de convenios con instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, que permite que nuestros alumnos puedan rotar por esos lugares que se formen integralmente. El plan de estudios de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara está dividido en seis años, en doce semestres. Durante los primeros cuatro semestres de la carrera, los primeros dos años, los alumnos llevan un plan curricular o unas materias que nosotros denominamos de ciencias básicas. Entonces, nuestros alumnos desde el primero al cuarto semestre llevan materias como anatomía, como embriología, como genética, fisiología, fisiopatología, microbiología, farmacología, todo aquello que le permitirá tener las bases suficientes para que a partir del quinto semestre pase a un área, a un campus diferente de la Facultad de Medicina, que es el campus del área clínica. Y entonces ahí llevará materias totalmente clínicas. Ya tiene las bases, ahora va a cursar materias como cardiología, gastroenterología, quinecobstetricia, pediatría, cirugía, endocrinología, entre otras. Esos serán los dos años subsecuentes. Pero además tenemos un quinto año en el cual nuestros alumnos realizan un año de internado en una institución de salud pública o privada. De tal manera que durante todo un año se encuentra inmiscuido en las actividades al 100% de una unidad de salud. Y terminaremos con un sexto año que es el servicio social. Un servicio social que todas las instituciones a nivel nacional se nos exige para poder ejercer aquí en México que se realice ese servicio social. En el caso de medicina, de la Facultad de Medicina, se realiza durante todo un año. Aquí tenemos muchos tipos de doctores. Hay doctores con mucha experiencia que ya están retirados y únicamente se enfocan en dar clases. Hay otros doctores que trabajan a su vez y te dan clases y otros doctores que únicamente se enfocan en la enseñanza. Y tú te puedes dar cuenta de todos. Puedes sacar una experiencia y lo mejor de cada doctor. Puedes aprender mucho de ellos. Y lo bueno de la Autónoma es que ellos siempre están disponibles a ayudarte si tú no tienes un tema. A siempre darte una mejor explicación. A ayudarte siempre en todo. Y es algo muy increíble de Autónoma. Que también tú puedes tomar asesorías con ellos. Y es algo que muchos doctores a veces en otras facultades no te lo dan. Sino más bien te dicen, tú estudia nomás y tú entiéndale cómo es. Aquí no, aquí los doctores te ayudan y buscan siempre que tú progreses y que seas mejor médico. Mucho del prestigio que tiene nuestra facultad se debe justamente a nuestros egresados. Ellos también ponen en alto nuestra Facultad de Medicina. La mayor parte están ubicados dentro de la asistencia, en unidades públicas o privadas. O en instituciones particulares de los propios egresados. Pero además se puede desarrollar también en la academia o en la investigación. De tal manera que la mayor parte de los egresados son ubicados y son reconocidos por su calidad profesional. Mi papá que estudió Medicina hace aproximadamente 30 años. Aparte, yo vivía un tiempo en Estados Unidos y esta universidad está muy reconocida en Estados Unidos. Y para que una universidad esté reconocida de México en Estados Unidos, eso tiene que ser como que, la tenían como un tipo Harvard aquí en México de Medicina. Entonces es una universidad súper reconocida a nivel nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!